Quiero a mi mamá, 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 quiero a mi mamá. ¿Yul? Cariño. ¡Yul! ¡Ven aquí, espera! ¡Yul! ¡Yul, espera! ¡Yul! ¡Espera! ¡Yul, no te vayas, por favor! ¿Quién es esa niña loca? Mi hija. Narmín, ¿cómo va a ser ella tu hija? ¡Yul! Chicos, díganme qué sucede, voy a enloquecer. ¡Ilias! Mamá Fatma, esa niña es su nieta. ¿Qué? ¿Mi nieta? Ven, siéntese aquí. Vamos, vamos. ¿Qué está pasando? ¡Ilias! ¿Qué sucede, Narmín? Mamá. Ella es mi hija. ¿Cómo es que puede ser tu hija, Narmín? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo diste a luz? ¿Alguien puede decir algo? Me voy a desmayar. Cálmese, siéntase un momento. Le daremos un poco de agua y alguna medicina y después hablaremos con calma de esto. ¿Cuántos años tiene la niña, Narmín? Ven conmigo. Mamá Fatma, No creo que debas ser tan dura con Narmín. La pobre chica intentó suicidarse anoche. ¿Qué? Acaban de llegar del hospital. Vamos. Me voy. ¿Yelin? ¿Sí? No sé cómo puedo recompensártelo. No sé cómo puedo. ¿Es Asie? Sí, cariño, Asie empezaba a preocuparme. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Narmín? Mejor ni preguntes. Después de hablar contigo en la mañana, se desató el infierno. No sé cómo pasó, pero Gelín llegó con la niña de Narmín de la mano y la dejó justo con nosotros. Mamá Fatma llegó y se desató el infierno. Y todos están enamorados de la niña y no puedo irme. La pobre niña está devastada. Esa mujer, Gelín, es alguien de temer. Ah, ¿también le hicieron esto a la niña? ¿Quién sabe lo que hizo para quitarle a la niña a esa gente? Lo explicó, pero no creo ni una palabra de lo que dice. Descubriremos lo que pasó. ¿Cómo está mi hijo? ¿No molesta? Ah, no te preocupes por él. Está muy bien. El señor Semseg está jugando con él. No ha dejado de jugar con él desde la tarde. Bien, de acuerdo. Te llamaré más tarde. Hasta luego. Bienvenido, hermano. Gracias. ¿Qué pasa aquí? Todo parece muy caótico. Hermano, Gelín trajo la niña de Narmín. ¿Qué? ¿Y la niña está adentro? Pero espera, mamá Fatma también está ahí. Realmente es un caos. Zafel. Mira. Qué bien. Es hermosa. Como su madre. ¿Qué? Elías. Por favor, dime cómo pasó esto. Cuando fuimos con el abogado, él les dijo que esto era un secuestro infantil y que el castigo sería muy severo. Con eso en mente se movieron. Se asustaron, supongo. Llamaron al abogado y trajeron a la niña. Y como el abogado no nos encontró, dejó a la niña con Gelín. Eso es lo que pasó. Hermano, ¿podrías llevarme a casa? Es tarde y Mehmet debe extrañarme. También me iré. Nos veremos luego. Buena suerte. Tienes una tarea difícil por delante. La niña, deberías llevarla al doctor antes de que se deprima. Adiós, estrellita. Así es. Estaré por aquí. Ven mañana también. Eres buena con la niña. Mamá sigue estando en shock y Narmin está en las nubes. ¿Cómo puedo lidiar con ellas? Tú lo viste. La niña lloró todo el día y no se calmaba. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué esperabas, Ilias? Le quitaste a esa niña a su madre. Está aterrada. ¿Qué hice mal? Pensé que esto no funcionaría. Lo di por perdido. Ellos dejaron a la niña. ¿Qué puedo hacer? Sí, claro. ¿Pero por qué la dejaron en la casa de Gelín? ¿Quién sabe lo que ustedes le hicieron a esa familia? Lo sabré por Marianja, de todas formas. Ella conoce a la familia. No, así es. Ven, por favor. Qué mal hizo Yul. Alguien tiene que hacerse cargo de ella. Ayúdanos. Atravesamos tiempos difíciles. Yo, mi familia, te necesitamos.